Hola No va a salir Voy Estoy avisando que estoy vivo Estaba viendo a Zenia jugar al Rainbow Six Y mientras tuve un montón También tenía el juego abierto Porque estaba completando cosas Del mapa Llámate al perro ese del espacio Y aquí hay un boss que me está costando trabajo No es tan difícil Pero yo me mato varias veces Porque hace mucho daño Pero no es tan difícil Y creo que hay que matarlo Ya no hay caminos posibles Hay que matarlo para poder avanzar aquí Toda esta zona ya lo hice De este lado había un dragón De magma de esos Así que no gracias Esos son bastante meh Es que el primero El primer dragón de magma de esos me gustó Y todos los demás son exactamente iguales Algunos hacen más daño Y otros no Otros menos Ahí estaba abajo Estoy viendo que hay como una jaula ahí Pero no hay nada más No hay caminos ocultos ni nada Así que creo que lo siguiente que tengo que hacer Para avanzar es matar al boss que está ahí arriba Que es un gordito Como un clérigo o algo así ¡Ah! ¡No! A morir ¿Está laqueando otra vez? Espérate Vale, vale, vale Como que dio un jalón ahí de repente Pero ya se estabilizó No sé si es el juego ¿Es el OBS o qué es? Pero se vuelve loco ¡Noble sacerdónimo! La primera vez... Ay, fuck Se me olvida que estas cosas te siguen infinito también La primera vez que te lo encuentras cae del techo Y ya Por si acaso Porque me gusta eso de que los jefes te los encuentras sin que te los esperes Hay algunos que están marcados por la niebla Pero hay otros que ni te los esperas O creo que está ahí parado nada más Y de repente se da la vuelta y te empieza a atacar Empieza la pelea del boss Vale ¡Uh! Eres débil al hielo, eh, perro Tiene sentido porque están en el castillo del volcán Entonces... Son débiles al hielo Vale, vale, vale Ahora empieza el verdadero combate Esta es la fase difícil Voy a abusar de esto Porque es que se hace más gordito y... ¡Ah! ¡Pone girar! ¡No! Y te turbo atropella ¡No! Ay, se me olvidó la estocada esa gigantesca que tiene Espérate, espérate, espérate ¡Uff! Esa no Tiene una más fuerte todavía Son varios golpes Tiene velocidad de anime este ¡Uy! ¡No! ¡Uff! 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 No me mate Igual y la mato en esta Es que no es tan difícil El problema es que... Te agarra y te hace muchísimo daño ¡Ay! Me acaba de dar un panzazo y me salve Me mando a volar hacia arriba ¡Uff! No Pues la primera vez entré con... Con espada y escudo Así que por... Probablemente lo mate con doble espada Porque le hago mucho más daño ¡Uff! ¡No! 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 ¡Uff! Esto es que atraviesa también Eso es un poco ilegal A ver Pero el diseño... El diseño es bastante curioso Pensé que me costaría más trabajo matarlo Pero no Bueno igual y me mata también ¡Oh! ¡Ah que estoy en llamas! ¡Tú! Espérate ¡Es que ataque! ¡No! ¡Estaba un golpe! Podría haberles dicho que había sido a la primera Pero no Ni eso ¡Uff! Es que es difícil este Es muy rápido Porque como... Como... Cemento en la nariz Es cocaína ¡Ah! Todavía ni siquiera son las 9 Lo iba a matar antes de las 9 Y dije que iniciaba stream a las 9 Pero bueno Sí... Sirve que ven... Venemos Vemos zona nueva Porque la... La zona que está detrás del sacerdocio ese No... No sé qué es Así que voy a caer en todas las trampas posibles Porque no las conozco Y vamos a ver si es que hay enemigos nuevos o qué Exploraremos una zona nueva No sé qué tanto falte para llegar al boss de esta zona Y no sé quién es el boss de esta zona Porque ya vimos que por cada... Por cada bioma hay un boss El del Necrolimbo pues es Godric Y Margit y Godric Pero Margit es como... No es un boss principal O sea, es un boss Pero no es un semidios Y el semidios de... De... De la zona de magia Que nunca me acuerdo como se llama Ligurnia O Lemuria O como se llame Que está en la academia de Raya Lucaria Es que también los nombres Es la... Reina La... La... La diosa de la luna llena O algo así La reina de la luna llena Toma vish Entonces... El boss de esta zona no sé cuál es A lo mejor es Melania No, Melania estaba en la... En la tierra del otoño eterno ¿Verdad? Nos dijeron los NPCs Pero creo que esta es... Esta es esa zona Puede ser Y Radan está... En Kaelid Porque es el... El que organiza la pelea El torneo ese del... De batalla Donde iba a ir el... El botijo El botijo parlante Espérate que me lleva a matar Ahí es donde se supone que está Radan Y Radan, Renala, Godric... Y me faltan otros dos ¿No? Uff Espérate Toma vish Pero creo que con tres golpes dobles de estos Lo logras stunear Hasta que se viene el verdadero combate Ah... No... Uff... Así se logra la pelea contra Orstenes, ¿no? Si no hubiera pilares sería imposible What the fuck? Es que es listísimo y aparte me... Hay dos veces... Me voy a caer encima Ah... Se acaban de buggear las letras del... Del chat Las veo como si fuera cirílico Oh, for me O sea, no... No se acaba de cambiar de idioma Como que las letras se cortaron a la mitad y están así O sea, deberían estar así Están como así ¡Ah! Un Teku Hola Teku ¿Qué onda? Pfff... Es que se corta Espérate Dice... ¿Qué onda, bro? Pa... No... No entiendo Las letras del chat están cortadas Están... Deberían ser así y están así Están cortadas No sé por qué Espérate Deja recargo el chat A ver ahora Ja, 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 ja Vale, creo que ya Espérate Creo que ya ¿Por qué no me deja escribir en mi propio chat? Ayuda ¡No me deja! Lo puedo escribir en... El OBS Cada... Cada día está peor Bueno Estoy intentando matar un... Un sacerdocio gordito Que me está destruyendo por completo, eh ¡Ah! En un mar lleno de babosas De fuego Y qué pedo Teku ¿Cómo estuvo el Rainbow? Dije me lo instalo y ahorita les caigo Pero nada, se tarda mínimo una hora Y para hacer strip Pues no lo voy a dejar instalado Porque me va... A matar el internet Muere pija con patas A ver... En teoría... Es que el gordito este no es tan difícil El problema es que me mata Pero ya estuve dos veces a punto de matarlo Le quedaba un golpe en la anterior Justamente el intento anterior le quedaba un solo golpe Y no lo pude matar No sé por qué Prioricé curarme antes de que matarlo Y me mató Muere bish Pero bueno, quería que vieran este boss Porque es bastante curioso Porque es un gordito Y ya está Eso es lo curioso Pero quiero ver qué hay detrás de él Es que me emociona mucho Llegar a la pelea principal de esta zona Porque... Creo que es Melania Creo Porque igual la... Oh fuck ¿Melania es un semidios? Espérate que va a atravesar eso No Habría que ir otra vez con el... Oh fuck Habría que ir otra vez con el de la biblioteca Preguntarle quiénes son exactamente los semidioses Porque no me acuerdo No me acuerdo si Melania es un semidios Es una portadora de las esquirlas O qué demonios Uff Solo sé que es muy fuerte Y que la gente se queja de que es muy difícil Y eso es lo que quiero Porque hasta ahora me ha estado resultando muy fácil este juego Entonces quiero un poco... Algo difícil Ah! Aunque este me mata No es... Oh fuck No es tan... No es tan difícil este El problema es que tiene mucho daño Oh fuck Uff Y me mete sus ataques de velocidad de anime Uff Si me hubiera... Si me hubiera estocado ahí me habría matado Oh fuck Igual le mata otra vez Es que esos ataques En vez de esquivar el... El golpe tienes que esquivar el airecito Que hace El poder de las lonjas Así es Ah! Espérate Que este no lo lo voy a matar Oh fuck Uff Espérate Me cure Como al pisatón perro Es que no le hace mucho daño el pisatón Lo que le hace daño es la congelación ¿Cómo es que se mueve rápido? No lo sé Lo tiene el poder del anime Una perra Es que me quiero curar porque en cualquier momento me mata Porque tiene ataques que hacen muchísimo daño A la cola también Ah, ya vi Es que el golpe ese con la panza No te da un panzazo, sino como que Levanta la panza y del suelo sale Energía negra de esa, del fuego negro Oh, fuck Vale, en esta te mueres Es que no me mata Va a ser su estocada Vale, en esta te mueres Está un golpe Ah, también me dio un logro por este Es que esto es difícil Punzadora de sacerdote O no sé qué va Presencia noble Ese es el de la panza que haces Pum Y los mandas hacia arriba Oye, esto parecía Norlondo Con los elevadores estos Vale Este es difícil, porque es rápido y hace mucho daño Pero ha muerto Anmios de serpiente No sé qué es un anmio Pero no quiero saber Suena a cosa que es bastante asquerosa Eh, prueba a hacer gestos En resumen Objeto valioso Hacer gestos Pero qué gesto Uy, este momento No tengo ningún gesto de rezar O algo así Transficción Tengo esto Bueno, no creo que sea ese Abatimiento Suplica de piedad Pensativo Aplausos Espera No tengo ninguno que sea un rezo Ni nada Tengo esta tontería Pero nada más Es como Al lavado sea el Elden Ring O algo así ¿De aquí hay camino para allá O solo se puede ir para arriba? Creo que solo se puede ir para arriba ¿No? No, también hay camino para acá Pero esto da hacia afuera ¿Cómo puede ser de día Y estar tan oscuro en estas zonas? Vale, este se abre desde el otro lado Hay muchas manchas de sangre De que la gente se avienta ahí A ver si se enciende el elevador Pero no Tú, otra vez se está moviendo el chat ¿Por qué se mueve solo el chat? ¿Qué está pasando? ¿Te cuesta enviando mensajes? Es que... Ay, Dios Que alguien me ayude, por favor Sí, se están sobreponiendo los mensajes Está saliendo un mensaje Sale otro Sale otro Sale otro Y se están sobreponiendo Ni a... Ah, espera Se me rompe el chat, en serio Quiero decir Ahora Te está petando Oh, no Ayuda ¿Qué? No Se me acaba de Espérate que se me acaba de cerrar sesión En el OBS Por alguna razón Mientras estoy en stream Se acaba de cerrar la sesión No entiendo el OBS Cómo funciona Vale, ya puedo leer el chat Eh... Pues eso habrá ver Si luego le damos Sirve que pruebo Lo nuevo del stream Sí es cierto Que tienes nuevas cosas Nueva cámara Y nuevo micro Ah, perro Prende stream Mañana mismo, eh Mañana mismo queda instaladísimo El Rainbow Y nos echamos 50 partidas Seguidas ¿Ya no está petando? ¿O sigue petando? Es que no sé No sé si es el OBS O es el Internet El Internet no es A ver La revista Porque el Internet El Internet fallaría constantemente No, el Internet no es Ahí está Ahí está, míralo Hay de un bajón Es el OBS Ahí dio un bajoncito pequeño Pero es que por Dios Bueno, ese es el juego Es el lagacito que se vio ahí Ese es el juego Intentando no crashearse ¿Pero qué pasa? ¿Es el OBS El que está jalando Muchos recursos? Bueno, que también puede ser el juego Porque todavía no está súper bien optimizado en PC Necesitan meter parches y todo Ya lo dijo Bandai Que están trabajando en eso Pero lo del Pero o sea Aquí va perfecto Por ejemplo Tanto en stream Por ahí se laggea un poco ¿Para qué digo que va perfecto Y empieza a laggear? Pero por ejemplo El bitrate Va perfecto Ahí en el stream Pero de repente Como que le pega su loquera Al OBS Ahorita me duele la cabeza Chale Te vas a morir ¿Pero te duele? ¿Por qué? ¿Por Estás enfermo? ¿O es lo de siempre? Se te va a caer el hígado Y en un estornudo Cuidado con acantilado Para igual Pero mira Es que ahí le pega el bajón Pero eso lo juego Cuando pone en rojo El cuadrito ese del OBS Es el OBS que está sufriendo Por su propia existencia Escucho unos gemidos raros por aquí ¿Por qué me ataca algo? Bueno Salimos por arriba Voy a probar una resolución Que se ve bien Y no consume mucho Que cuando pruebe Te digo cómo va Va, va, va Sí, pero Que se supone que consume menos del PC Ya, pero ¿Ves que en los primeros streams O sea, tiene rato Que no tenía yo problemas Con el OBS Sino que de repente Le pega su loquera Y se vuelve loco Le pega la loquera Perro Aprieto Y no sé qué le pasa Como que No puede procesar Todo lo que hay en pantalla Y explota A ver, creo que puedo saltar por aquí No sé si este es el camino correcto Pero hay unas cuantas babosas Por ahí Así que creo que sí Estamos ya casi en la punta De la Rilly En la punta del volcán Largo Está rotísimo El pisotón de hielo Para ello va bien, ¿no? Si yo veo el juego súper bien Y de repente el OBS se pone en rojo Pero sí Es como que le pega el venazo Nada más No es todo el tiempo Porque por ejemplo Aquí estamos en espacio abierto Y hay partículas Y cosas Que deberían estar jalando bastante Iluminación dinámica Y todo Deberían estar jalando bastantes recursos Y no está sucediendo Entonces creo que es el OBS Que de repente le pega el venazo Y la guía Pero sí Tengo que probar una configuración diferente Es que cada día Le pasa algo raro al OBS Y se quiere morir Ay Dios ¿A dónde voy? Todo el dolor Mi cabeza Por favor ¡Ah! Largo vamos a odelavernos Ah, por ahí Por el momento va bien El dolor de cabeza Supongo que No lo acuerdo La garganta irritada No puedo hablar No sé Ah, chale Nada, entonces sí puede ser Que te estés Que te estés enfermando Para que juegues tranquilo Nada, no te preocupes Estoy Estoy Vigilando más El cuadrito verde Del OBS Porque es que Es que se me hace rarísimo Que sin ningún motivo De un tirón Ahí es el juego Ahí es el juego Que carga una nueva zona Eso lo tiene que optimizar Vale, volvemos aquí Que cada vez que cargas Zonas nuevas Como que le pega el venazo Pero ese es el juego Pero mientras no marcan Rojo Casi no me ha ido Entonces no es el OBS Oye, ¿por dónde voy? ¡Ah! Aquí está esto Pero está atascado Mañana haciendo bien Prenda temprano Para hacer pruebas Va Y me dices Me dices qué tal Oye, por Dios Que ya no hay lugares A dónde ir A ver, ¿qué gestos Se supone que tengo que hacer aquí? Este no lo tengo Vale, si está rezando Así con el puño en la frente Pero este no lo tengo Igual mañana probamos Un Rainbow Six Que ya tiene un buen rato Que no lo pruebo, ¿eh? Sale, Teku Descansa Para que no te mueras Sí, sí, sí Ve Ve a descansar Palanca más adelante Pero esto Esto baja lo del elevador este Deja el avión Sale Sale, Teku Ahí me cuentas Juego te fue Con tus Con tus nuevos periféricos Yo voy a estar perdido Es que por eso También no hago Stream De toda la campaña De este juego Porque es que Me pasa esto De que me pierdo Y no tengo ni idea De donde ir Por eso guardo A los jefes Vale Que para allá arriba No se puede Visiones de lanzar Esta caída es mortal, ¿no? Vamos a probar Con las roquitas A ver Si Se rompe Si se rompe Es mortal Vale Vale, sí Se rompió Very Bastante mortal Hay un objeto ahí Pero es un objeto De las babosas Estas, ¿no? Por aquí Ofrece círculo De Elden ¿Pero qué estás diciendo? Pero por Dios Largo de aquí Que son estas Referencias A ofrecer El círculo De Elden Uy Observa calzada Pero aquí no hay nada Aquí no te hundes Trababosa Me amigo que se inflen Parece que van a explotar Aquí Va, aquí hay un objeto Pero no hay camino Runa 12 O sea, nivel 12 La runa No, es muerte inminente Es que está muy alto Aquí Está muy alto Y esa lava Ya parece profunda También Pero claro El elevador está abajo Entonces ¿Cómo llego yo hasta allá? ¿Por este lado? Ah Mira, igual es por aquí Espérate Vale, sí, sí, sí Por aquí Está escondido, ¿eh? En el camino Pero es por aquí Nice No me digas que voy a tener que pelear En la lava Que no me gusta nada Cuidado con el enemigo Oh, fuck Va a ser un cangrejote Uh, otro ¿Otro cómo se llama? No, uno de estos Bueno Otro dragón Del lava De esos Pero no No Ah Son de estos que te meten No, ahí me matas Cada vez tienen más daño Estos Pero cada vez tienen Muchísimo más daño O sea, yo tengo Tengo vida Y me voy subiendo vida Pero estos cada vez Te matan más fácil Mansión del volcán Yo creo que habrá que dejar El elevador abajo Bueno, que tampoco está tan lejos Ahora que sé dónde es No está tan lejos Espérate, voy a Voy a cambiar los Viales de lágrimas Y ponerme Uno azul Por lo menos Dos Va a tener más Pisotones Helados Porque es que si no Que tampoco quiero ir Con mucha vida Porque si no Se va a hacer muy fácil Entonces voy a seguir Subiéndome Inteligencia Quiero justamente No caer en la lava Caigo en la lava Vale, sí Sí, una vez sabiendo A dónde vas Pues es más cerquita Lo que me pregunto yo ¿A la máquina Esa le hará daño Estar en la lava? Esta lava No es tan dañina ¿No? No No te instamata Por lo menos Quema un poquito Pero nada más No Se detuvo justo Antes del pisotón De hielo Hasta que quiero mis almas Ah, está justo Sobre las almas Me va a matar ¿Me matas? Tenía full vida Vale, no No, no, no Eso es ilegalísimo Dos veces el mismo ataque Eso es bastante ilegal ¿A dónde vas? El Juras va a ir Va a sacar a las serpientes No Ya digo yo Que cada vez son más fuertes Estas cosas Porque reciben menos daño O sea, tienen más vida Y tienen más daño Cada vez Supongo que depende De la zona en la que estemos ¿No? Vale Van como aumentando De nivel también Hay un escarabajo De esos Pero es que va a correr En cuanto me vea Esto está Está peligroso Este montículo Este geyser de lava No es un enemigo ¿No? Bueno, pues es que no quiero Bueno, no tengo opción No puedo ir por otro lado Que no sea la lava ¿Es rojo o es blanco? Creo que es blanco Porque los rojos Te aumentan la Te rellenan los viales De lágrimas Pero si es blanco Tiene una ceniza De guerra ahí dentro Ey ¿Se va a morir en la lava? No No se muere en la lava Tú, es sinífugo No, sí se muere A morir Uf Umbra piedra Really No tengo ningún arma especial Que esté usando Bueno, mejor Ahorralos con las Umbra piedras Con las cabezas De serpientes Hay un cuartito Y probablemente Hay una gracia Pero por aquí camino Hay un objeto ahí arriba Esto no es ilusorio ¿No? No ¿Pero por qué hay camino Por aquí? Oh, fuck Ah, vale Es un Es un lagartijo De estos Oh, a perro Hielo en la lava Porque eso tiene sentido Perdón Más hielo, a perro A morir Tengo 72.000 almas ¿Para qué? ¿Hay otra habitación de esas? Ay, no Están los Los cosos esos Orejones Los ojones estos Las sabandijas del laberno ¿Son débiles al hielo? Uy, son Precisamente Pocas Son débiles al hielo Muy débiles al hielo No, 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 no Es que también hacen O sea, te suben un montón La petrificación esta Son igual de sucios Que los del Dark Souls 1 No Bueno, no tanto Porque los del Dark Souls 1 Olías eso Y instantáneamente 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 Te morías Y hielo por arriba Largo perros Largo perros Cuidado Tengo Viene otro de estos Serpentinos Ah, tiene su arma Embuida en lava Tú Bueno, has muerto Bastante débil Vale Y estas sabandijas del laberno Estaban custodiando Nada más y nada menos Una Umbra piedra Vaya Para eso Porque siempre material No ¿Ves? Es que a nadie le emociona Las umbra piedras Porque hay pocas armas De jefes Que valgan la pena Y aún así Si la mejoras al máximo Pues ya está al máximo No te sirven más materiales Entonces, ¿pa' qué? Bueno Completadísimo Vamos por este lado De hecho, ya hay como más lugar La verdad Se necesita saltar ¿Cómo no? Saltar a la muerte ¿Qué es esto? Tipo adorable Más adelante No me van a empujar Por aquí, ¿no? ¿Ni te atrevas? Agacharse entonces Eses ¿Qué? La gente hace una tremenda Utilización del sistema De mensajes de este juego Maravillosa Oli La razón de los tontos estos Ha morido Uy, ¿están locos tú? Oh, fuck Ah, no, están envenenados O sea, como que Si explotan enveneno A la lava, perro No te crashees Podría estar más alejado Más De plebeyo Toma, tremendo plebeyo Podría estar más cerca De la lava Y cerca de una caída Inminente ¿Tú esto qué es? Es un What the fuck Es una serp... Oye, oye, oye Es una serpiente de esas Con un látigo Pero su látigo Está imbuido en lava Tú Porque tiene como la La barbilla muy grande ¿No? Como inflada ¿Eres así o eres un bug? Que por Dios Parece un poco exagerado También Ah, se te acabó la magia Oye, 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 oye Ah, por eso tienes La barbilla hinchada Porque echas Echas veneno Pero lástima Has muerto A ver, de este lado Hay como más castillo También Entramos por ahí Entonces los voy a matar Por si acaso Me siguen Y se juntan No quiero que me sigan Y de repente tenga 400 de estos Siguiendome Ay Dios Otra de esas cosas Otra de esas cosas Horripilantes Y mira que estaba Escondido en la oscuridad Este es el atajo ¿No? No, va para abajo What? Este va para abajo En vez de para arriba Pensé que era el El que tenía el mecanismo atascado Pero no Aquí parece ser camino principal Así que vamos para el otro lado Que puede ser el camino secundario Es que aquí puede haber 200.000 caminos Sin ninguno ser el correcto Por ahí hay otro Pero me Está distraído Es que mira aquí Aquí hay camino también Para acá Este me suena Bueno Me sonaba a objeto Pero no hay nada Perfectamente podría haber Escondido un objeto Una gracia Por aquí Hola Hay alguien en casa ¿Qué es esto? Alabado sea el árbol Aureo No No me interesan Las pinturas Me picó un montón Bola la nariz What the fuck Se envenenarán entre ellos What the fuck Aquí otro serpentino De estos Otro lagartijo A morir Son como los del Dark Souls 1 Que tenían hongos en la cabeza Que su cabeza toda Bueno Aquí Aquí tienen cabeza normal Uh Invocador de serpiente Aquí su cabeza es normal Pero Pero cuando los matas Explodan en veneno Así que es como los de Que tenían hongos en la cabeza En el Dark Souls 1 Ay dioses Tenía que ser un mago ¿Verdad? Como ese justamente Ah También tiene algo raro En la cabeza Tú Como de los magos A ver Que te mueras ¿Tú qué es esto? ¿Tienes un huevo en la cabeza O qué es eso? ¿Es un sombrero? Vamos a morir ¿Te podrás reventar si le pego? No Espérate Me va a dar un cabezazo tú Lo que se supone que es Es una cosa muy perturbadora Mentiroso más adelante No puede subir aquí Alguien hizo trampa Para subir ahí Una gracia Por favor Pero Otro de estos Pero hasta ¿Dónde me va a mandar esto? No tengo ninguna Gracia cercana Para poder volver Rápidamente a esto Que bueno También Piedra volcánica Tampoco estamos como muy Muy cerca de nada Bueno Vamos a viajar para allá Y después Agarro la gracia Más cercana Para este lado Y regreso todo el camino Por el elevador Que seguramente La gracia está Para el otro lado Pájaro Pero serpiente Nice Completamente útil El sistema de mensajes What? Cargó instantáneo esto No hubo ni Ni siquiera pantalla de carga Ni nada Vale Una Una de nada Pero es un lugar oscuro Tú Pero que es este lugar Ah es un boss Estoy dentro del castillo Todavía Dentro de los terrenos Del castillo Por lo menos Oli Déjame quito esto Es una mano gigante Y esto Supongo que es What? Literalmente Acarra el coso este Cazador de serpientes Vale Se va a hacer un jefe puzzle De esos De Como Jormen gigante Nunca había visto Que físicamente Agarras el arma ¿Dónde está? Está aquí Es una lanza Casa de la gran serpiente Es la habilidad que tiene Porque con este No voy a poder robar ¿O sí? Carga pesada No Pesa 12 kilos Es con esto Tú Parece el Vale Sí Es literalmente El arma El soberano De las tormentas Para vencer a Jorm El gigante Otro jefe puzzle Serpiente Devoradioses Tú Y los enemigos Estos son Semidioses Ay, ay, ay No, no, no Vale Entiendo 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 La desventaja De esta pelea Quería intentar Vencerla Sin el arma especial Esta Pero va a tener Que ser Que no Así se puede Rodar rápido Toma Perro Vale No es como Jorm Tampoco Vale Sí es como Jorm Oh fuck Uff ¿Algunas han tenido Pesadillas con serpientes? Yo sí Y precisamente Así Gigantes Y monstruosas Uff Con las houses Ultra abiertas Oh 81 almas Eh Para pensar Me da miedo Hacer la habilidad Y que la insta mate Pero vamos a probar Vale, no No le haces Gran cosa de daño Así me gusta Así debería ser Cualquier Este ¿Cómo se llama? Cualquier combate puzzle No que lo mates De dos o tres golpes Sino que Es que No puedo ni alcanzarla Golpearla con Con la espada normal Por eso te dan esto Oh fuck Porque si no Sería imposible Pero me gusta Me gusta más que Jorm El gigante Es que si Simplemente es una Es una espada A distancia Es una lanza A distancia Todavía Que le da a Miyazaki Con las serpientes Gigantes Porque Vimos una En Sekiro Una aquí Y no me acuerdo Si hay en Dark Souls En Bloodborne Creo que también Hay una serpiente Gigante O algo así Oye por Dios Que no me dejas hacer Ningún ataque Sin atacarme Antes Toma Habilidad de serpientes De caspa serpiente Bish Hasta que me quiero currar El veneno Curioso que no te enveneneme Cuando te muerde Sino cuando te escupe No tengo Antiveneno Fuck Para variar Ahí vas Me gusta Me gusta Es que Jorm El gigante Es un desperdicio De peleas Si peleas Con el Soberano De las tormentas En la mano Con la espada Esa de las tormentas Le hace Así se muere El chiste De pelear Contra Jorm Es pelear Sin la espada Especial Y así Tiene mucha vida Y lo que quiera Si es un buen combate Pero A esta Directamente No le puedes hacer daño Si no es con este arma Y le haces poco daño Ya se despierta Oli Ataque cargado Hace Creo que el ataque cargado Hace más daño Que la habilidad especial Del arma Porque le hice 2000 de daño Pero es literalmente El soberano De las tormentas Me gusta que la animación Sea diferente A que si me mata Si me mata Que si solo me pega Si hace más daño El ataque cargado Le hace 2000 Mientras que la habilidad especial Le hace solo 1600 Que es muchísimo También Le hace muchísimo daño Pero me gusta esta pelea Y así Y es más Te enteras más De que hay un arma especial Porque está al principio Y la agarras físicamente Y se llama Destructor de serpientes Y vas a pelear Contra una serpiente En Dark Souls 3 El arma secreta Está hasta el final Del De La zona para pelear Y ni siquiera dice Mata gigantes Dice Soberano de las tormentas Y tienes que leer El texto Para enterarte Que el soberano De las tormentas Por cierto Perdió 81.000 almas El soberano De las tormentas Es un espado Mata gigante Hace mucha gracia Uy Estamos muy lejos Hace mucha gracia Como de repente Se despierta Uf Eso era ataque en carrera Vale Tengo un ataque en carrera Más bien Llego Uf No es infinito El rango de esto Tampoco Uy Uy Se me pasa Rara Oh fuck Vale Tienes ataque de terremoto Por si acaso me alejo ¿No? No Me estaba yo curando Ah Vale Al menos cuando te azota No te hace daño Toma Bish Pero que no así Hace más daño El ataque cargado Ese 2.000 2.000 Me daño Toma Bish Me encanta Porque está súper bien hecha Y por ejemplo La serpiente De Sekiro Es diferente Es la otra especie De serpientes Me va a matar ¿Verdad? Me va a devorar Otra vez No Era un poco Más a la derecha Pero bueno Porque la serpiente De Sekiro Es venenosa Porque tiene la cabeza Como triangular Y cuando abre Las fauces Tiene los colmillos Así que son dobles Esta es más rectangular Y cuando O sea Cuando se abre No tiene colmillos Tiene O sea No tiene dos colmillos Grandotes Sino tiene como Una fila entera De colmillos Pequeñitos Entonces Me gusta el diseño Parece un dragón Y todo También Aquí me encanta Cómo se despierta Así como Nani Toma Bish Es que le estoy intentando Hacer los ataques fuertes Cuando debería ser Los ataques rápidos Porque es que si no Me va a tardar tanto Que me va a pegar Siete veces Antes de poder hacerle algo Me gusta este arma Es bastante espectacular Toma Bish Le hago bastante daño También Con los ataques rápidos Tiene muchísima vida Eh Ahí nada más le hice Bueno Le hice 900 Pero porque no fue un ataque cargado Fue un ataque fuerte Toma Bish Uf 2.800 Uf Aparte hay un montón Como de cadáveres Conquelados Uf Le metí el El stun Pero no se ve Vale Un poquito Porque se me escapa No puedo ejecutar Se me escapó Dios Por favor Me permite curarme Señor serpiente Se la agarre Uf No Uf Y aparte se está acercando Si se te acerca Se te acerca con todo Y lava Se la va deslizando lentamente Y te va acercando a la lava Y la lava No te hace mucho daño Pero te stunea Como que te atonda Llevo 45 minutos O sea Siento que llevo nada O sea No llevo nada Para un stream Claro Para un stream De hoy en día Un stream De 2012 Ya sería Completo Pero No sé Siento que llevaba Como 5 minutos Y llevo 45 Que también Que también No voy a quedarme Mucho tiempo Porque hoy es O sea Hoy empecé a las 9 Ah bueno Tiene sentido Ya van a ser No O sea Apenas llevo Si Apenas llevo 45 minutos Otra vez Pero es que Hay que esperarse Hay que esperarse A que te llegue No es instantáneo Sino que viene la onda De choque Porque como me lo ha hecho Dos veces Por Dios Dejame Toma Bish Está súper bien hecha Me gusta un montón Esta serpiente Fotito No tiene punto débil Tampoco eh Porque no brilla Cuando se queda Tontada O sea Te permite darle Unos cuantos golpes Gratis Pero Tampoco es que La puedes ejecutar Porque no tiene Un punto débil Oh fuck Es que Se me acerca Y me echo Para atrás Y O sea Me estoy echando Para atrás Todo el tiempo En vez de estarle Esquivando Tiene como 10 dedos Que ganas También tengo De pelear Contra el Godfrey Tú El boss final Porque Es que Como este juego Es épico O sea Literalmente De género épico Conoces A todos Los jefes Contra los que Vas a pelear Desde el primer instante Entonces Te van contando La leyenda Y la leyenda Y bla 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 Y más Bla 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 Un montón de ganas De encontrártelo Uy vi por dentro De la serpiente Bueno La serpientosa Ese es nuevo Pongo la regeneración De vida O sea Si te muerde De esa manera Porque te azota Contra el suelo Tú Porque no simplemente Aprieta y ya está No se supone Que eres una serpiente Y las serpientes Aprietan Un veneno Un veneno Vale Incluso suena diferente No lo puedes ejecutar Le puedes dar De golpecitos gratis 4000 de daño No lo puedes ejecutar Supongo que porque Una ejecución Le haría muchísimo daño ¿No? Porque es un porcentaje Del daño No es No es tanto Ataques seguidos Está súper bien hecha Es que me gusta Un montón Esta serpiente Es como súper imponente Porque es una serpiente No venenosa Es una de las De las que hacen Mucho daño Por mordida Toma, bis A morir Uff El combate No es muy complicado Pero es espectacular Y ya con eso me gana Míralo Con la lengua de afuera Fotito Uy Cinemática Se viene segunda fase Fotito Con la serpiente Con la lengua afuera Ay Dios No me digas Que tiene segunda fase Que apetece Hace falta Se extrañaba No te lagues Se extrañaba Una segunda fase En una pelea Porque le salen brazos De todos lados Si es cierto No lo pensé Hace rato que dije What the fuck Que tiene dedos Porque una serpiente Tiene dedos Y no tiene brazos What the fuck Is this Holly Se lagué un montón La cinemática ¿Qué? ¿Qué? Foto Ah va a sacar su espada De ahí No me digas más Buah Instantáneamente De mis que fue favorito Buah Hasta donde la tenía metida Por favor Hasta donde Es bastante Bastante Grande Y ancha Esa espada La tenía bastante metida Me vas a dejar unirme Al pacto del devorador De dioses No Ricard Señor de la blasfemia Ricard Ah vale Este es el castillo De Ricard ¿No? Nos dijeron Hace rato Como me encantan Estos combates Segunda fase No me lo esperaba Para nada Pero para nada La más Ricard En tu cara Haga muchísimo daño Se viene ataque ¿Se le podrá hacer parry A una espada De este tamaño? Porque hay una piedra En sí Yo sé quién sí podría Con una katana Y se llama Sekilo Pero el Tarnished Le puede hacer parry A este monstruo gigantesco Oye Es que estás tirando todo Tú Que me estás teletransportando A otro ¿Pero qué es esto? Son estas referencias Tú Lo de Craftianas Plotborianas Y todo Que me estás teletransportando A tu asquerosísimo mundo En otra dimensión Como vís Como vís What the fuck Caen bebés gigantes En llamas del cielo Tú Ahora no son Son bebés Son cráneos Primero parece un bebé No está completo un videojuego Si no hay un feto flotando En el cielo Puede ser esto más épico Por favor Más Toma bien Espérate que va a dejar caer Su espada La música es épiquísima Instantáneamente De mis jefes favoritos Por lo que conlleva Más que la música Más que la música Por lo que conlleva Diseño De voz Combate Bueno combate Un poco más Pero O sea Ha habido mejores combates Pero Este es buenísimo Diseño Música Entorno Como te lo encuentras También Porque perfectamente Podría ser un boss Opcional Porque está en En la Está en el portal Ni siquiera es el boss Final del castillo Tú Y es el castillo De este señor Pero está como Encerrado en una prisión Interdimensional O algo así Cosa Cosa Bloodboreana Lovecraftiana Y Miyazakiana Ah Tú la lava Molesta más Que del daño Que hace Estoy un golpe Casi lo Casi le quité O sea Le quité más de media vida Oye por Dios Uff Nada de verdad Tiene la voz De la oscuridad Del Darkness 2 El actor ese Que no sabe hacer Voz demoníaca Y hace Así súper Súper forzado El técnico Me mandó Un sticker Uff Esto va a ser jodido ¿Eh? Todo va a ser Extreme Loops Ahí saliendo Voy a tener que Asignarme otra vez Los 11 viales De lágrimas Porque a lo mejor Con los 11 Si lo mataba ¿Eh? Oli Toma You son of a Luis Uff Hay que ser Sumamente agresivos En esta fase Vale Vale Pensé que simplemente No 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 Fuck Pensé que simplemente Con esquivar El chorro De ácido Que Ácido De veneno Que cae Era suficiente Pero no Encharca ahí Y eso te empieza A envenenar Fuck Y es veneno fuerte No es veneno De pantano Es un veneno Más fuerte Todavía Uff Mansión del volcán Eso no es una mansión Eso es un castillo Porque es gigantesco Es una ciudad Entera Adentro Oli Uy Me equivoqué Ay 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 Uff Toma Vale Le hago más daño En la cabeza Que en el cuerpo Como siempre Ah ¿Qué? Bueno Me hizo Es que las serpientes Son aterradoras Pero son súper Adorables Cuando sacan su lengüita Y le hacen así Entonces Por más monstruosa Que sea la serpiente Si hace así Con la lengua Ya deja de ser Aterradora Y es adorable Visiones de invocar Ja Pero por favor ¿Quién dice eso De invocar? Algo increíble Más adelante La verdad es que sí Combat de cuerpo a cuerpo Enemigo débil Más adelante Uff 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 Bueno Le haces mucho daño Pero también Hace mucho daño El lugar es increíble Tú Le voy a tomar foto Cuando se levanta Ahí Oli Toma Peace A ver si te hago tres No alcanzas a ser el tercero Pensé que le ibas a tunear Este ataque no hace mucho daño Tampoco Normalmente es la regeneración de vida Toma Con la nariz Dos grandes te llevas Para ser agresivo Es más fácil Esto Toma 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 Uff Uff Vale Facilite Ahora viene el verdadero combate Tú No me he metido la cabeza Ahí Quería tomarle Otra foto A su lengua Otra fotito Con la Con la serpiente Ahí muerta De cabeza Toma Toma También puedes cargar este ataque No sabía Y le haces más daño todavía Pero defiéndete perra Seis mil de daño ¿Qué te haces más daño tú? Joder la cabeza ¿La tontas? Uy ¿Qué es eso? ¿Qué te sigue? Uff Ahora sí Tremendo Stuneado No lo puedo ejecutar No puedo No puedo No puedo La música Ah Hace muy poco daño también O sea la lava esta Espérate Me tengo que salir de ahí Porque si no me voy a matar Porque me está corralando Ah Es que la lava es el problema Aquí porque te stunea No te hace daño Te stunea Toma Vís Está bastante fácil también Es increíble Increíble Este buff Siendo agresivo es más fácil Porque le haces muchísimo daño Y la terminas stuneando Y si voy con esta tontería A dos manos Porque no se me ocurrió antes Así le hago más daño También Vea como se despierta Oli Ah Vale Uff Toma Vís Bastante daño Toma Toma Vís Uff Si hace muchísimo más daño Así a dos manos Toma Vís Toma 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 La nariz Uff No No te viste a vino Tú Uff Es la lava esta Uff A morir Vale 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 No es tan difícil No es tan difícil No Quería tomarme una foto Otra vez Hace rato me he metido la cabeza No sé qué Y ahora me alejé yo Jey Olgui soberano Toma Vís Se muere Es que mira el daño Casi 10.000 de daño O más de 10.000 de daño En una sola ronda de ataques Claro Si usas una Un arma anti serpientes Contra una serpiente Pues Qué va a pasar Si estaba el arma ahí Porque nadie lo mató Antes que yo O sea A mí me tratan como un trapo Y nadie pudo matarlo antes Nadie Uff Va a bit Toma Que tampoco hace mucho daño Esto No es muy No es muy peligroso Ese es más lento Es claro Si me agarras en un bailecito Con un timing más lento Pues me hace Pum Ataque, ataque, ataque Me mata Todavía no me encuentro con este Podríamos irlo a buscar Al caballero lobo Y hacerle así Que es bastante gracioso Memes Lo echas así Lo llamas Y mete la cara Ahí Es que vi un meme Donde hacían eso Vean como se despierta Oli Muchísimo daño Lo que va a ser Lo de Oh fuck Ese no Ese no era Yo pensé que iba a ser La explosión de lava Y no Hizo el terremoto Ese Que perfectamente Me podría matar Si quisiera Esta serpiente Pero Se aguanta un poquito La verdad Uff Toma Toma Esos 5.000 de daño What the fuck Pues nuevo Tu Le pega la loquera Uff Como me gusta ese sonido Cuando es que Uff Y es que aparte Con el ataque especial La stuneas un poquito Le puedes cancelar su ataque Uff Otra vez Es que ese es el problema Que tiene tanto daño Que equivocarte Es morir Ahora si me gusta Serpiente devora dioses Es que aquí los dioses No son lo máximo Ni siquiera en Dark Souls Porque en Dark Souls Estaba Aldrich La devoradora De los dioses También Pero Aldrich Era como una babosa O algo así Era como una babosa gigante Que se le metía en el cuerpo A los dioses Y los poseía Y les daba Una tremebundísima cola De babosa Nice Con picos Pa' que sí Oli Ah Ah Que tiene combo Tú No Ese no se lo corté Uff Bueno No se lo corta siempre Hay que estar atento a eso No Oh fuck Uff Vale Igual y por eso Nadie la había matado Porque yo al menos Resisto Uno o más o menos Dos Pero si aquel Débil Llegaba y no resistía Ninguno Y no tenía la capacidad De los Darnished De revivir Pues igual Y por eso nadie La había matado Todavía Aún teniendo El arma Este Porque el vato este Se murió Sujetando el arma De este Mira Sujetando el arma Destruye serpientes Oli Voy a perder Una vez La regeneración De vida No Pensé que llegaba yo Primero No se Estaba completamente Seguro de que Llegaba ella Primero Pero yo lo intenté Fui fuerte En mis convicciones Y lo intenté Es que ese bailecito Tú Le mete tantito Delay Y si lo Tienes que estar atento Porque si lo esquivas Instantáneamente No sirve de nada Porque te pega Te pega a todas Tienes que esperarte Un segundo Es un segundito después Eso lo hacía El rey sin nombre Y era Por eso era De los jefes Más difíciles Del Dark Souls Por el delay Pero es que aquí Lo hacen todos Aquí todos los jefes Tienen ese delay ¿Ves como Se hace para atrás Abre y después ataca? Yo esquivaba Cuando abría Pero no Es después Es un segundo después Te digo yo Primero No Ya te digo yo Que bueno Que no te mata O sea Que bueno Que no te hace daño Después de que te arroja O sea Te azota en el suelo Y te hace daño Pero cuando te arroja Ya no No Otra vez Como hice la segunda Que la maté Rapidísimo Sí Se me debería haber Parecido raro Que la serpiente Tuviera brazos Pero bueno Es que todas las serpientes De este castillo Tienen brazos y piernas Y son rarísimas Porque no son Hombres serpientes Como los del Dark Souls 1 Sino que son serpientes Con brazos y piernas Y eso es todavía Más raro En el OBS Se ve a medio FPS Me doy cuenta Pero porque El bitrate Se va a la puta Porque este juego Porque el OBS Está bien optimizado No Tienes que tardar Tanto ¿Verdad? Es igual que eso No es instantáneo Cuando Levanta las rocas Del suelo Tienes que esperar Que aquí la onda De hecho que llegue a ti Otra vez Es como Hacia atrás Abre y luego Ataca Estoy gastando Mucha cura En esta fase Y el otro Es el difícil Como me gusta Que puedas hacer combo Incluso con la habilidad Especial Con el arte del arma Ahora si me esperé Pero esperé demasiado Como tenía el montículo De cuerpo Se enfrente No vi en que momento Iba a llegar Oye, oye, oye Se avecina encima de mi Oh fuck Que pegas con la cola Daniel Por si acaso Estoy muy lejos Estoy muy lejos Estoy muy lejos Voy sin curas Voy sin curas Vea va Con la lengua Jejeje Estoy atorcido ahí Empezamos bien Empezamos bien Es que me estás tuneando Con la lava ya No, no podemos No podemos Hacer Si Nosotros Vamos a Me escucha gracia la voz Es la de Darkness Es la voz de la oscuridad de Darkness 2 Voy a dos manos priorizando el daño Igual es mejor ir a una mano para ir más rápido No, es que el daño está bien El problema es que me dejo pegar En vez de esquivar Cargo el ataque potente para ver si le alcanzo a dar un golpe ¿Ves como la estamina no se gasta aunque esté corriendo Hasta que empiece la pelea? No Que le hago buen daño con el ataque rápido No sé por qué hago el fuerte Vale, recupero un poco la estamina y luego Pum Combo rico Y a mí ir Había salido tan bien este intento Y me intenté curar mientras hacía un ataque Toda serpientosa O sea, me intenté curar justo cuando se echó para atrás Y fue lo suficientemente rápida para matarme antes de que me curara Es una serpiente, es muy rápida Pero así, no hace falta retrasar tanto los ataques Puedo atacarla perfectamente con el ataque rápido Me da la estamina No se gasta Para nada Hasta que empieza la pelea Aquí sí Porque ahí se tarda en despertar Oh, fuck Que el ataque rápido Es rápido Pero no es tan rápido Me puedo abusar un poquito del tiempo Pero aquí Por ahí me salvé de pura suerte A ver Oh, me he ganado el delay otra vez Esquivé justo cuando el ataque sucedió En vez de después En vez de cuando el ataque venía No cuando empezaba a suceder Toma, sonos, Javis ¿Va a ser terremoto? No Me tengo que curar Porque si no, me va a matar Un ataque de esos Me mata No Pensé que eso iba a ser dos Ahí lo al lado Vale, vale, vale Esto estuvo buena Parece el basilisco Cuando se muere en Harry Potter Fotito Fotito con la Con la serpiente Toda muerto Lo que me temía Estar demasiado lejos Tiene un montón de delay Todo Otra vez Eso, acércate Eso es lo que te sigue ¿Verdad? Ah, que haces terremotos También Esto no me lo habías hecho nunca Si vienes palota Tiene de regreso Ahí, no pude haber atacado Vale, mi ataque rápido Sucede más rápido De lo que me espero Así que está bien O sea, no es tan lento Así que lo puedo estar atacando Un poco así En lo que hace algo En lo que decide hacer algo ¿Va a dejarla caer? Como veis Bueno, bueno es que Les tunea eso No veo nada Vi que venía la espada Pero no vi el momento exacto Para No vi el momento exacto Para esquivar Se venía el ataque potentísimo Ese que enciende su espada Y la deja caer Que también levanta la tierra Yo pensé que eso Lo iba a hacer Godric Y al parecer es una Es una feature del juego O sea, hay varios enemigos Que lo pueden hacer ¿Ves? Uy, muy lejos No Otra vez el delay Tú Que me atrapa siempre Ah A ver, mientras tengo oportunidad Te voy a meter la regeneración de vida Aquí te voy a meter Un putiazo Oh, el tercero Tú Que el tercero me atrapó Aquí te comes Dos Toma, bis Como la espada esa Tú Que la traes bien adentro Otra vez Ahí tardé demasiado en esquivar Bueno, un chupito este Un chupito este Toma Soy El mata serpientes Toma Pa' dentro Con la lanza ahí Pa' dentro Es que me hace mucha gracia Pues es muy larga la cinemática Pero me hace mucha gracia De dónde saca la espada Es que es gigante, mira Hasta dónde la tenía metida Tú Hasta dónde También que las serpientes Saben mucho la boca Pero tan Tanto Eso ya no es boca Eso ya es garganto También Y sin reflejo De bobito Este tiene delay Pero me salve de Puro milagro Entonces te meto esta No Por la lava Ahora sí, ¿no? Oh, fuck Uf Gané Te gané en timing La escena es Epicísima Por favor Pero es que me está Correlando Tomazón Off A mí Bueno, te llevamos El tercero también Demasiado lejos Es que hasta abro El suelo yo Oh, fuck Que cuando quiere Se tarda En el primer ataque Y los demás Son rapidísimos Oh, fuck La cabeza No la estaba mirando Estaba mirando La espada Ah, que te sigue Esto, sí O sea, no eran Mis sospechas Te sigue La cosa esa No Otra vez Se me olvida No me puedo Aprender Ese timing La música Es extremadamente Épica Pero mucho Es que este juego Tira más Para lo épico Porque Dark Souls Es muy oscuro Y muy triste Muy deprimente Pero este es Súper épico Allí voy Otra vez Toma eso Bish Toma Oye, oye, oye Vale, igual Está un poco molesta Porque le metí Muchos putidosos Uff Tutos Llevan el La armadura del general Radan Pero no me gusta tanto Está Tiene como mucho pelo Arriba A mí me gusta esta A mí me gustan un montón Las armaduras de caballero Y la de caballero Vagabundo No estaba tan mal Por la capita Pero era fea El casco era horrible La de caballero normal Es un poco rara Es un poco fea también Oh, fuck Uff, casi Casi Pero otra vez Me ha de error Toma, bish Toma El ataque fuerte en salto Ocurre más rápido Todavía Porque la levantas Y se la dejas caer De puta Ahí, toma 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 Y que tú sales porque le abres un agujero o algo así. O sea, que tengas una de dos. Que te regurgite y te aviente después de tragarte. O que presiones mucho el botón de atacar. Y le abras un agujero desde dentro y sales. Eso sería bastante épico también. Pero ha sucedido ya muchas veces. Así que entiendo por qué no pasa aquí. A lo mejor ni siquiera se le ocurrió al Miyazaki. Uf, 9600 de daño. Oh, fuck. El delay, tú. El delay otra vez. Es que este juego debería ser delay el videojuego. ¿Es tú un E? No. Es que tienes mucha lava a tu alrededor, por favor. Ese también tiene un montón de delay. Pero nunca me ha dado ese ataque. La música tú es súper épica. Es súper de combate. No es de tristeza ni nada como las de Dark Souls. Toma, bish. Uf, ahora sí es tuneadísimo. Es que los sonidos cada vez son más graves. Los sonidos en este juego cada vez son más graves. Tienen más presencia. Así que no me imagino cómo serán en otros juegos que haga el Miyazaki, tú. Porque aquí ya son sumamente graves. Me voy a matar otra vez. No veo nada. Uf. Ah, que no te matan. Explotan. O sea, no te matan al contacto. Si no, explotan cerca de ti. Demasiado de pico. Eso me encanta. Eso posiblemente sea un insta-kill también, ¿eh? Te mueres. Uf. La gran runa de Rickard, tú. Nice. Logrará retenerme cautivo. Una serpiente jamás muere. Eso lo dudo bastante. Te acabas de morir. Sobre todo ocular. Mateo. Pero aquí los bosses como que nunca se mueren, ¿eh? Después de morir, se quedan ahí atontados. Vale, la gran runa esta... ¿Dónde se activaba la runa? Uy. Espérate, además no tengo aquí de esto. ¿Hasta cuánto daño hace? Me equivoco de botón todas las veces que puedo. Hace menos daño que mi... Que mi Claymore. A ver, vi una espada. ¿Esta cuál es? Ah, la espada curva del dios de serpiente. ¿Me? Se supone que la espada esa que está hecha de muchas espadas es referencia a... ...Juego de Tronos, pero... 130.000 almas solo esta serpiente. Pues inteligencia, ¿no? Y me alcanza incluso para otros si me meto una runa de estas. Destreza me subo también para usar el hacha de Godric. ¿Me arrepentiré en algún momento de subir... ...de no subirme niveles porque quiero que sea difícil el juego? Probablemente. Eh, espérate. Grandes runas. Ah, no está activada y por lo tanto no me la puedo equipar. Ah... ¿Qué iba yo a hacer? ¿Tengo cenizas de guerra que valgan la pena? No. La eléctrica me gusta un montón, pero me... A lo mejor tengo de espadones. Ah, son las mismas. Sí, son las mismas para todos. Ok. Tengo una gran runa, tú. Vamos a la mesa redonda... ...a preguntarle al vato ese que otros... ...otros semidioses faltan... ...y vamos a ver qué hacen sus almas. Pero si Ricard es el semidios de aquí... ...¿dónde está Melina? O Melania, o como se llame. Sí, porque Melina es la de... Es que también los nombres. Melina es la de... ...que te sube el nivel. Y Melania es la... ...es el boss que le falta un brazo. Que también tengo la prótesis, yo. Tengo una prótesis de brazo por aquí. Y no la he usado. No sé ni dónde está. No está aquí. No es un arma que se puede utilizar. Uy, tengo el escudo grande. Escudo de garra de dragón. O sea, los dragones son tan grandes... ...que una de sus garras me sirve de escudo. No, no es ninguna de estas, entonces. No es un arma utilizable. Como tanto, como tal. Puedes ir a garras también. No, creo que no es un arma utilizable. Eh, a ver. No, 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 no. Tienes los inquietos. Solo una vez que he visto dos grandes ruedas juntas. ¿Con quién crees que hablas? ¿Con el protagonista de esta historia? No, 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 no. Lo único que no me gusta de este juego es el asqueroso dios. Ahora, busquen el árbol viejo y una audiencia con la Queen de América para convertirse en el rey antiguo y restaurar el orden de oro. Los ojos esperan tanto de ti como lo hacen, joven Gideon. No, no, no. Si, pues, no. Puedes verlo. Puedes... La Marica de Marica es el rechazo de Dios, pero después de las reglas de Elton... ...el árbol agrochazó de la guerra a la muerte. El rechazo de Marica de demanda a la muerte. Pero incluso en la espalda, ella sigue un rechazo y la Virgen que confere grandes reglas... ...para ser de los dedos. Ahora... Puedes hacer el hechizo de la luna, pero requiere de 70 de inteligencia. Y esta requiere de 60 de inteligencia, es su bastón. Me quedo con el hechizo de la luna, que me gusta más. Vale, y de este puedes hacer la hoja blasfema, que es su espadota, que va con fe también. O puedes hacer el rencor de Rickard, que son los espíritus esos. No gracias, prefiero la espada, pero aunque para utilizarla me tendría que subir la fe. Me voy. Que las palabras de los dedos te guíen, es la peor frase motivacional que tiene este juego. Porque que las llamas guíen tu camino, me gusta un montón. Y en Bloodborne es que la sangre guíe tu camino. Aquí, que las palabras de los dedos guíen tu camino, no gracias. A ver, había un contrato de matar a alguien que está aquí. Vamos a hacerlo, vamos a ver qué hay ahí. Porque en teoría ya puedo entrar a la central esa de... ¿Cómo se llama? No es la central, es la otra palabra. La capital, la capital del árbol aureo. Pero también me acuerdo que en... ¿Cómo se llama? En Caelid me faltaron cosas. A lo mejor ya llevó suficiente nivel para ir a Caelid a destruir a los invasores esos. Puede ser, eh. Pasamos 70 horas caminando sin encontrar a ningún semidiós después de Godric. Y en estas últimas, que será 6 o 7 horas, matamos a Renala y al otro. A Ricard. Ah, y si es cierto, no le pregunté al otro, al de la biblioteca, cuántos faltan. Eso era lo que quería preguntar, cuántos faltan tú. Vale, aquí está la marca roja. Hay un espíritu por allá. Ah, tengo que invadir yo. Vale. O sea, no había que cazar a alguien, sino... Había que invadirle. No me gusta ser... Ahí está, no me gusta ser invasor, porque luego quién sabe dónde están. Ah, te fuiste a meter al hielo, no eres muy listo. Bedruso Caballero Isvan. Toma Isvan. Uy, no tengo esta mina. Ay, Dios. No eres muy listo, la verdad. Ah, morir. Bastante fácil. He derratado al bedruso Caballero Isvan. Vale, me das cosa. Ok. Contrato cumplido. Ahora vámonos para Kaeliz. Ya está, son 5 pesos. Hoy me da... Casco escamado. Armadura escamada. Ok. Pero el casco abierto no me gusta, porque se ve tu cara. Y me gusta más así misterioso. Que parezca que hay un fantasma adentro. Ah, vale, ya sé cuál es. Es la torre esa que no se puede entrar. Pues vamos para acá. Bueno, lo que no me gusta de estas horas es que hay que matar a los gigantes. Para que no estén molestando en las peleas. Vamos a ver si puedo matar a los invasores esos. Y... No sé. No sé cómo encontrarme al boss de Kaeliz. Porque a Kaeliz ya puedo ir. Se supone que... El boss de Kaeliz de Radan. Puede ser. O quién es. Si no... Si no... Si... Si los invoco a los invasores estos. Y me instamatan de un solo golpe. Seguimos. Si es por aquí. Creo que no es por aquí, eh. No, es por el otro lado. Es por el otro lado. Es por donde está la gracia. Es para allá. Uy, se puso a llover de repente. Ah, que... Es que se me olvida que el oso grita y... Sus gritos te llegan hasta acá. Me siguen haciendo gracia esos enemigos. Estos son minas. Podría llegar sin que me clame una flecha en todo el cuerpo. En todo el pecho. No. Oh, fuck. Vale. No te quieres bajar a del caballo. Te acabo de quitar media vida y no te stuneo. Ahora. Ahora. Ah, el tecto está muy abajo. Vale. Uf. Espérate que se viene la otra... Turbo flecha. Que se me va a clavar. Y me van a matar a la torre entera. Otra vez. No llega, ¿verdad? No atraviesa. Uf. Ah, ahí sí. Ah. A morir. Bish. Yo estoy intentando bajarme del caballo. Llega un momento en el que se le rompe el trozo de armadura, ¿no? No. Otra vez se queda atascado aquí, tú. Vamos más. Pum. 7000 de daño. Es que creo que el general Radan está aquí en el coliseo este. Porque el botijo ese que habla... Vale, están aquí. Sí, mira. Es que este tiene la armadura de Radan también, ¿eh? El botijo ese que habla dijo que al sur de Kaelid... O al este, no sé. El general Radan organizaba el... El torneo este de pelea o algo así. Hola. No puedo apuñalar por la espalda. Eso no me gusta, ¿eh? Uf. Vale, no me insta mata, al menos. Ah, que tienes la katana de Sira Long, tú. Que te tienes que apuñalar a ti mismo para subirle el daño. Para meter hemorragia instantánea. Qué perro, ¿eh? Es que me mete instantáneamente la hemorragia. Pero instantáneamente. No tiene ni que hacer nada. ¿Qué mira eso? Hemorragia, 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 hemorragia. Cada golpe de su espada que está imbuida en su sangre es una hemorragia instantánea. Se puede hacer, pero vamos a intentar invocar a otro. Que creo que este es el fácil, porque este es el que no ataca con magia. ¿Para qué te mete hemorragia cada cinco segundos? Cada golpe. Cada golpe de su espada imbuida en su propia sangre es una hemorragia. Voy a tratar de pasar sin matar a los gigantes. Es que los gigantes me aburren un montón. Pero van a estar molestando. Eso es lo peor, que van a estar molestando en la pelea. Pues prefiero darle un intento bien. Me va a acuchillar. Me ha matado la torre entera tú. ¿En serio? No alcancé a ejecutarte. Tan de gratis que se había caído y no la alcancé a matar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! ¡Foca terrariana! ¡Oli! No me la vas a clavar, ¿no? Es que lo que más odio de esta pelea es tener que deshacerme de los gigantes primero Va a escupir fuego otra vez Y es que los enemigos de Kaelid, o al menos los invasores esos, no parece ser que sean débiles a nada Ni al fuego, ni al hielo, ni a la electricidad, a nada Que bueno, son los únicos que he probado fuego, hielo y electricidad, pero a ninguno de esos A morir A ver, vamos a ver Es que me instamatan todavía Todavía no es tiempo de llegar a Kaelid Ese Kaelid es dificilísimo, tú Y la hice casi completa después del Necrolimbo A ver ¿Este quién es? ¡Ah, cambian! Este lleva un garrote, tú Bueno, vamos a invocar a este que... ¡Uf! Es que parece el más fácil, pero es que todos son dificilísimos Todos son dificilísimos aquí Observa a Dios, por lo tanto ofrece a UG Me mete veneno, electricidad y... Y hemorragia Me parece bastante legal, la verdad Vale, tú también te metes la espada por el culo para hacer más daño ¡Uf! ¡Oye! El rango, tú Al menos que los antes me meten un poco Uf, es que la hemorragia, tú No, me mete putrefacción roja, veneno y hemorragia Por Dios, puede estar más imbuida de otra cosa Bueno, al menos es medio tonta y no se quita del hielo ¡Buah! Le quedaba un golpe Es que la insta-hemorragia que hacen Me parece un poco... un poco exagerado, eh Porque cuando se apuñala a ella Como que la cuchilla esta está imbuida en... En ultra-hemorragia y cada vez que te toca te genera una hemorragia Pero cada vez, y si es un estoque Te puede picar a siete veces en un segundo Estaba un golpe, le hubiera metido el pisotón de hielo y la habría matado El último intento Es que sigue siendo demasiado difícil esta zona para mí Aún con el nivel con el que voy Y lo peor de esto es matar a los... A los gigantes estos Que es aburridísimo ¡Uf! ¡No! ¡No! Si te pego más arriba te hago más daño No pones Vale A este le puedo llegar corriendo No es tan necesario cubrirse de la segunda flecha De la primera sí, pero de la segunda ya no Toma, sonofavish A ver si te estuneo en algún momento El hielo no parece hacerle mucho daño Ahora Es que no parece hacerle nada de daño a los de Kailith A lo mejor su propia putrefacción roja actúa en su contra Vamos a meter la regeneración de vida Y a ver, por Dios A ver si no hay uno que te meta siete veces hemorragia antes de morir Otra vez este Con una guadaña Con una katana ¿Este tiene escudo? Vamos a probar el de la guadaña Es que sigo intentando apuñalarles por la espalda Pero es que reaccionan demasiado rápido Eteina voz como yo Vale, te logré meter ahí un poco de congelación Tiene mucho rango este Al menos le hago daño Aunque lleve el escudo Porque como mis armas meten daño mágico Y no solo de Y no solo de físico Le hago daño Nada mal Duelista derrotado Nice Tengo que derrotar a los tres, ¿verdad? Sí Cuando tú metes mucha hemorragia Este es otro parecido con la misma Con la misma armadura de Radan Pero este Este a ver si no me metes siete veces hemorragia antes de morir También tiene la misma voz que yo Vale, si me vas a meter hemorragia Es que tiene Llevas la unchigatana esa, tú No tengo magia Uff Oye, no Eso tiene un rango, tú El hechizo ese de fuego Bastas a uno No me mates Uff Con el hielo, tú Queda el otro Pero el otro es el que mete muchísima hemorragia Supongo que cuando venza a los tres El botijo este gigante me dejará pasar, ¿no? Mira, el otro fantasma también intentando Eh, no se me había ocurrido A sigilo Ah, no lo puedo apuñalar por la espalda Vale Entiendo, es irigal Ahí te la llevas Vale, contigo tengo que mantener distancia F*** Es que tienes poderes de hemorragia que llegan lejísimos también Vale Vale, eso te dio Es que mira eso, por Dios Es ilegalísimo el rango que tiene eso, eh Estoy atorado Uff Hay una pared invisible ahí Uff No tengo magia Y saltea para atrás Me voy a caer Uff No Congélate, perro Vale, es un combo O sea que si se te gasta, ya está Se gasta Uff Estoy buscando un poco de la congelación también Puede ser Es más rápido que yo Es que me puede hacer una cantidad de ataques Vale, congelado Uff Uff Gran nada Los he vencido, me dejas pasar Gran botijo Ahí, ahora me pone a hablar Arsenal del tarro ¿Qué? Me dejas pasar Chalo Pensé que era para Para esto Para poder entrar aquí Pero Uff Entonces Aquí está el nido de dragones ese Pero lo que no sé Es cómo llegar a esta zona todavía A lo mejor por aquí Pero es que esto ya lo hice, ¿no? En el castillo del Melena Roja Es que hay muchas referencias a Radan en Kaelith Pero no sé cómo llegar hasta esa zona Me está entrando un calambre Que me está jalando desde el Uff Me está jalando desde el hombro Hasta las costillas Oli Eh, míralo Por fin Oli Tú que es un lobo y todo Habla Tan adorable Todos los demás tienen que ser gigantes ¿Verdad? Más grandes que yo El azote de las estrellas Y una vez que esté fuera de camino Se vuelve a ir a la moción Así que ahora Seguimos contra los demigrantes Knowns 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 El camino hacia adelante Es muy agradable Simba Lleguemos Lleguemos En el hombro 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 Ahí te quedas Vale Si está Radan Entonces vamos Contra Ramelania puede ser Porque ya tengo las runas Suficientes para entrar aquí ¿No? Vamos para acá Vamos a dejar a Radan Al final Porque según el propio juego Es el más difícil De los semidioses Bueno Falta el boss final Vale Pero pasamos de No encontrar A ni uno A poder acceder A todos A todos Aquí no era Bueno Era de este lado Ay me está Me estoy acalambrando Mucho Se me está Acalambrando De aquí Bajando por acá Hasta acá Hasta las costillas Hasta aquí Por eso tomen Juguito de naranja Sácame del colegio 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 Vale, sí, es aquí Es aquí donde estaba cerrado Me da miedo, ¿eh? Me da miedo acabar este juego Es que, ¿qué juegas después de este juego, tú? Uff, ¿qué juegas? Claro, hay que darle 17 vueltas, pero Solo una será la primera vez Y es esta, y está siendo increíble, tú Indiscutiblemente el mejor juego que he jugado en mi vida Vale, no es ilusoria Grasa mágica Vale Pero matamos a Rani Matamos a Godric, el primer episodio Otro de los primeros Matamos a Raykard Tenemos acceso a Radan Y aquí adentro, bueno, aquí adentro falta un montón No es que entrando en esta puerta tengamos acceso a Melania Es que aquí adentro tenemos acceso a la capital Buah Mira, está roto O sea, se puede entrar al... Al... Es un enemigo Perdón, está dando un discurso Se puede entrar adentro del árbol Ahí es donde pelearemos contra Melania, ¿no? O no, ahí es donde restableceremos el Elden Ring Porque ahí está metida la diosa Marika Está ahí adentro Pero, uff, falta todo esto Y me falta un trozo de mapa que es gigante por acá Por lo mejor esto es lo último Esto es lo último que queda por descubrir Porque después de eso vamos a Kaelida a matar a Radan Pero Melania no es una semidiosa, ¿o sí? Que por eso quería ir a hablar con el estudioso este de la biblioteca A ver, vamos, ya que tengo esa gracia, vamos Es gigante, no se puede hacer más para atrás Y me faltan zonas por descubrir, ¿eh? Ojalá que haya un logro de encender todas las gracias perdidas Para poder descubrir todo el mapa Por aquí no era Ojalá que haya un logro de encender todas las gracias perdidas Ojalá que haya un logro de encender todas las gracias perdidas Esto nunca va a matar a Dios Puedo hacer mejor que esto Necesita matar a un dios malo No hay cuatro demigods que todavía hay que estar localizados Son cuatro más Son cuatro más Su esposa Melania La mujer despegada de la estrella Miquela, Melania Y me despegó a Rani Que es la que se nos vea la libertad Con todas las gracias perdidas Y a mi, 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 a la señora de la sangre Y a mi, a mi, a mi, a mi, a su casa Que se ha convertido en su gran sala Quedan cuatro más. Como así, espero que estemos compilados a trabajar juntos. Pero no, ese no sé quién es. Porque si falta Miquela, que es hermana de Melania, pues supongo que será humana. O al menos humanoide. El señor de la sangre no sé quién es. Pero se supone que la criatura esa cósmica es hembra, ¿no? Se refieren a ella como una hembra. Es que es lo que falta también, ¿eh? Lo que falta. Mira esto, por Dios. Con el dragón y todo. Ah, que tú eres el que está haciendo el ruido. Yo pensé que era música ambiental. Sí, me están haciendo ruido estos. ¡Qué ruidos haces más desagradables! ¡Mórede! Hay una cosa aquí. Yo pensé que ese sonido era parte de la música. Pero no, son estos vatos escandalosos de aquí. Se ponen a tocar una bachatita. No tienen espalda tú para apuñalarlos. Atacan con burbujas. Se ponen a tocar ahí. Oh, fuck. Una gárgola. Espérate, espérate, espérate. ¡No te crashes! Este es más grande tú. Vale. Más grande y más poderoso. Tienen poderes de burbujitas. Oye, creo que a las once lo dejamos. Ya revisé que no haya... Que no hay champs nuevos. Así que a las once lo dejamos. La Indel, la capital del reino. Uff. ¿Pero qué porcentaje del juego es esto? Ya es más del 50%, ¿no? ¿Llegar a la Indel? Es como llegar a Norlondo. Porque es como la ciudad que te... Que te dicen desde el principio. Que es legendaria y es la capital. Donde está el árbol aure y todo eso. Pero es que todavía faltan cuatro semidioses, tú. Cuatro. Vamos a matar primero la porquería esta de aquí. Vale. Con una dorada más diez. El juego está diciendo... El juego está diciendo basta. Así que... Siete minutos más. Quedé a las once y ya. Habría jugado... Bueno, dos horas a partir de quince segundos más. WTF. Se acabó de buggear o eso es un movimiento válido. O me encanta el... El de hielo ese. Que también me falta matar a otro boss. Que es... Bueno, está encaelida. Así que... Todavía falta para llegar acá aquí. De verdad. ¡Oye! Ah, que eso es lo único que haces porque no tienes piernas. Ni brazos. Que es el fiel de la espada oscura o algo así que está enfrente del... Enfrente de donde está el templo del hombre bestia. Me falta ese boss. Que ese boss es durísimo. Pero es que es de Kaelic. Ya iremos para allá en algún momento. Después de esta iremos para Kaelic. A lo mejor le damos la vuelta entera también. Ni no ni no ni no ni. Largo trompeteros del averno. Sóplame esta mejor. Cuidado con el límite. Ah, no llegas. Hay una gárgola ahí. Como una gárgola de catacumba. Me siento en la ciudad anillada de Dark Souls 3. Se parece un montón. Por los colores amarillos. Ya te digo yo que está... Todo este juego va por código de colores. O sea, el verdecito es el fácil. El azul es magia. Que verdecito es el negro limbo. A ver, por dios. Espérate. No, el juego está diciendo que se muere, eh. El verdecito es el negro limbo. Luego el amarillo es la capital de Indel. El rojo es Kaelic. Y el azul es magia. Que es la... Leurnia o algo así se llama. Vale, salimos por acá otra vez. Que si bajo por ahí salgo de este lado. Y si salgo de este lado doy la vuelta. Entonces a lo mejor sí hay que tirarse por aquí. No, quería darle. Vale, si no está en alta la... O sea, no está en alta y no está despegado esto de aquí. Pensé que te ibas a caer por ahí. Estos tejados me recuerdan mucho al Dark Souls 3. No sé por qué, la verdad es que no sé. Es un poco raro que este juego me recuerde a Dark Souls, pero... Pero me recuerdan mucho. Al principio en la zona cuando está con los... Con los no muertos esos. El... El Otric. El castillo del Otric. Y hay uno que se convierte en un monstruo gigante porque está infectado por no sé qué. Otro de estos. Largo bicho. El bicho pelado. Una gracia. Nada. Vamos a llegar hasta acá arriba. Eh, puedes subir por ahí. A modo escalera. Pero vas con correr y entonces saltar. No, no llegas. Este es un... Un carro de esos, ¿no? A ver. Sí, pero no tiene objeto adentro. Ofrecerá el tesoro más adelante. O es del otro lado. O es del otro lado. Es un coche de estos. Es un carricoche del Bloodborne. Ah, pues sí. No, pero... No hay cofre aquí. No, no se puede entrar para ahí. Uf. Se va a despertar el dragón. Yo me apuesto, eh. Se va a despertar el dragón y va a llenar toda esta superficie de fuego. No. Ya lo estoy viendo venir. Lo estoy escuchando. Ah, no es un dragón. Es un representante del árbol aureo. Tú me vas a dar una gracia. Ya ni siquiera estás en calidad de voz. Uf. Han quedado súper atrás los representantes, eh. No. Uf. No. Toma, vish. A estos les hace daño el fuego. Pero tengo hielo y electricidad, así que no hay de otra. Vale, es que hace eso y pienso que va a ser el otro ataque que hace más peligroso. Que te invoca a los lanzachispas esos. Ni me tocaste Dame una gracia, please No Runa de señor, tú Una señora runa, vale, gracias Literalmente, una gracia Vamos, vamos Queda un minuto para las Para las once A vivir Es que si no el juego explota, eh, también Tu que no salía esta nunca En el juego Son cinco pesos Yo puedo governar mi propio movimiento Y así El acuerdo Es cumplido Yo voy a despedir Para ascertar el propósito que me he dado Adiós Voy a dejar Torrent Y el poder para convertir runas en fuerza Aquí Te vas pero me dejas subirme en nivel Y me dejas al caballo En realiciendo tu experiencia Si no te has pensado Llega y difícil Yo he pensado Y tú vas a convertirte el líder Lord Puedes tomar el trono Puedo subir un nivel Eso es de Dark Souls 2 El final de este juego Va a sentarse en el trono del querer Va a ser sentarse en el trono del querer Como el Dark Souls 2 Es que eso confirmaría Que este es Dark Souls 2 2 Oh no Que es increíble Es mi juego favorito de ahora en adelante Es el mejor juego Que haya jugado en mi vida Pero es Dark Souls 2 2 Lo que Toda la gente pedía El meme de Dark Souls 2 2 Me voy Hasta mañana Mañana a lo mejor estoy con el Tecu Echando unos Rainbow Six Si no hacemos el Tecu Pues mañana estoy con él Y ya pa Si no pues Seguimos aquí en el Lindel Adiós